Este 2021 disfruta la magia de México en el Tianguis de Pueblos Mágicos Hidalgo 2021 Digital. 132 rincones de 31 estados de la república se unen en un solo lugar. Celebremos la cultura, las tradiciones y el arte de nuestro país. Hidalgo está listo para recibirlos del 29 al 31 de octubre de manera digital. Hidalgo Mágico. Hidalgo crece contigo. Gobierno del Estado de Hidalgo. Gobierno de México.